Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video, hoy les traigo dos escondites, bueno o lugar secreto, bueno yo creo que hay mas escondites que los vamos a encontrar aqui en Pochinoc, primero que todo vamos a lutear como siempre por aca tenemos un chaleco y un machete que nos va a servir mucho para defendernos vamos a pasar a esta casa que aqui vamos a encontrar el primer escondite vamos por botiquines, cogemos por aca, a ver aqui no hay nada, por aca tampoco y vamos a subir ahora porque abajo no hay nada, venimos por aqui, ah una BSS cogemos la BSS y sus balas por aca, como que aqui entro alguien primero a lutear y solo dejo esta arma y por aca una mochilita y una mini escopeta que tambien me viene muy bien vemos para ver quien esta alrededor, creo que no hay nadie vamos por aca a ver, a ver, a ver, a ver, hay que bordear las zonas a ver que no haya nadie porque si no nos van a matar por aca, por aca, bueno no hay nada vamos directico al escondite que lo vamos a encontrar aqui bueno los escondites como, eh, escondite secreto bugueado y vinclamos aqui y vamos a poder pegarnos aqui a esta pared que esta super epico aqui podemos hacer, bueno, obviamente si viene alguien de frente nos va a matar y que no vamos a tener posibilidad donde, eh, donde podernos ocultar osea que esto viene siendo como que escondites, no secretos, sino escondites al descubierto pero no importa chicos, solo lo que voy a enseñar este increíble, bueno estos dos increíbles eh, escondites descubiertos que están, no son super secretos porque miren chicos, este bug que se hace aqui que me estoy trepando por la pared y ya parezco como que un, un assassin scream o al hombre araña, no lo se pero, eh, están geniales porque puedes, bueno, no te puedes agachar por completo solo te puedes agachar asi, no te puedes tirar al suelo pero, eh, bueno, nos podemos tirar tambien de esta manera por aca y que esta super epico chicos, ya saben que esta en la casa de Pochino que tambien esta casa la vas a encontrar en Peak la vas a encontrar en, la vas a encontrar en Campertoe y en muchas otras mas creo que en el mapa divulgatorio no esta esta casa si efectivamente no esta esta casa, pero aqui si va a esta bueno, vamos a pasar con el siguiente chicos y vamos que esta al lado bueno chicos, ya estamos en el segundo escondite que lo vamos a encontrar en esta casa de madera que estaba al lado de la primera bueno, porque esta la puedes hacer tambien en el mapa de Pochino porque tambien esta esta casa en ese mapa basicamente vamos a venir por aca vemos, volveamos a ver que por aqui me salio uno hace un momento cuando cogí la car y se marcho en un auto explotamos el barril de humo para que esten como que mas no lo se venimos por aca y vamos a hacer el mismo procedimiento que nos vamos a meter por aqui, por aqui, por aqui y por aqui nos caemos aqui no esta como tan seguro hacerlo porque se cae entonces vamos a intentar ahora hacerlo de la otra parte la otra ventana que esta aqui vamos a intentarlo aqui a ver si aqui si funciona intentamos de nuevo por aca y funciona chicos miren que estamos aqui al cubierto bueno han descubierto de 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 todo el mundo que pase por aqui esperamos a ver si viene alguien si lo podemos ah miren 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 aqui viene alguien viene un dinosaurio ajay dinosaurio te estas metiendo en un gran problema conmigo no suba porque te voy a disfrutar como te voy a matar vamos a ver vamos a esperar si sube lo sigo escuchando que esta recargando armas vale vale esperamos esperamos uy subio 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 lo vamos a matar vamos a coger la miniscopeta recortada por aca a ver a ver donde te fuiste no te escondas por aca lo matamos disparamos aqui viene de frente me va a disparar y le damos a la cabeza y muerto chicos matamos al dinosaurio pobre de el pero lo teniamos que matar chicos vamos a ver que tenia uy estaba super chetado miren tiene mira por 4 chaleco al 4 y todo mira que monton de botiquin tiene paredes glue tambien esta genial vamos a ver que mas tienes bueno llevo los botiquines que es lo mas importante porque me dejo tambien a pesar que le di un tiro en la cabeza me alcanzo a dar y me bajo mucho me bajo 5 no da mucho chicos a ver vamos a intentarlo de nuevo por aca basicamente lo intentamos movemos movemos nos quedamos quietos un momento para no caernos por aca por aca por aca y miren chicos si se puede efectivamente en esa casa que esta tambien al lado de la primera que vas a encontrar estos en pochinog esta casa tambien la vas a encontrar en 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 si tambien la vas a encontrar en pic la vas a encontrar y en el mapa pulgatorio tambien vas a encontrar esta casa la ola de la primera no bueno vamos a intentarlo de este lado a ver a ver a ver lo intentamos de este lado de la derecha lo intentamos de este lado de la derecha a ver a ver uy no 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 funciona de este lado se cae el personaje y no funciona y bueno chicos espero que les haya gustado asi que ahora van a ver una mini partida recortada que no me fue tan bien pero se las voy a dejar y bueno chicos vamos a terminar con la partida acaban de ver a ese que acabé de matar ahi que se venia como que a buscarme pero yo lo mate primero y voy a echarme un botiquín porque me sin embargo a ver que lo veo matado me me bajo un poco y vamos a ver que tenia que look vamos a ver porque yo ando como que muy sencillo con mi look mis cosas que llevo aqui vamos para aca mira térmica interesante vamos a ver que no venga nadie por aca aqui arriba hay uno aqui arriba de esta vaina de campear hay uno porque pase y escuche cuando recargo el arma bueno ustedes no estan escuchando porque tengo el volumen bajito asi que se lo suberé listo alla arriba hay uno lo veo uy casi que tiene tiene como que tiene una cara una awm que miren me dejo un 29 wow wow casi me mata casi me mata vamos a matarlo a lo pro vamos a ver que salga otra vez bueno esta saliendo otra vez bueno bueno estoy criticando y me puede matar asi me puede matar asi vamos a hacer algo como que ay me esta explotando el carro me esta explotando el carro me exploto el carro me exploto el carro muy inteligente porque sabia que me lo iba a llegar en el carro asi que vamos a esperarlo aqui ya quedan 18 ah me dio ah muere 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 y este que tiene lo matamos lo matamos chicos wow le meti como varios tiros no se si sera el ping que esta demasiado alto o no se pero le disparé muchos tiros en la cabeza y no moria como que era hacker chicos asi que vamos directico a el a lootear a ver que tiene yo creo que no tiene botiqui porque desde que se quiso enfrentar asi desde y no esconderse mas es porque ya no tenia botiqui y me rompio el casco nivel 2 que tenia bueno no se ni que coge aqui bueno ahora si me voy a curar a ver ojale que tenga mas vendas el vamos a ver uy granadas interesante eh vamos a sacar eso por aca quiero el silenciador el silenciador es mio por aca oye oye es que aqui es que aqui habia bastante loot como que habia matado a alguien tambien aqui porque ahi miren hay una spaz una sks una mp40 no se este man como tenia tanto loot no se si habia matado a alguien primero bueno bueno hay que coger lo principal lo principal de los botiquines me echo uno y ya la partida faltan solo 10 vamos a ver si podemos ganar llevamos 2 y como los grandes vamos a matar a mas obviamente no vamos a estar campeando porque no no vamos a hacer esto en este resto de video vamos a ir a tope a matar a todos que se nos encontremos en el camino escucho pasos no y me mata chicos y me mata oye como me mato ah mexicano 2018 su clan ah me mato no se ni como me mato chicos y bueno chicos hasta aqui el video espero que les haya gustado déjame su like y suscríbete activa la campanita para que no te olvides de ninguno de mis videos y nos vemos chicos hasta la próxima adios